Las manifestaciones que se presentaron en Venezuela después del 28 de julio del año 2024 han provocado preocupación dentro de la administración del dictador Nicolás Maduro y esto conlleva, según dice el periodista Novi Marín, periodista que diariamente le informa al mundo sobre la situación venezolana, el dictador Maduro ha cumplido con su palabra y la palabra de Nicolás Maduro ha sido esta que le vamos a mostrar a continuación vamos a escuchar esto donde Nicolás Maduro mete presión y le dice a las personas de María Corina Machado que en Venezuela si va a tener que dividir la población entre carceleros y chavistas lo va a hacer Nicolás pretende inaugurar unas cárceles antes del 10 de enero esto va a ser construido, me imagino que con esclavos una cosa increíble, antes de saludarlos todos ustedes y pedirles por favor de que esta lucha de todos los chavistas van a empezar de nuevo a reportar canales como el mío el que ha sufrido de los grandes embastes de estos delincuentes del chavista quienes pagan a bots, a páginas en Rusia y también en China para que reporten el contenido que nosotros diariamente traemos con mucho amor y sobre todo con la verdad el chavismo está preparando una emboscada, Diosdado Cabello con la policía venezolana para las manifestaciones que se van a presentar el próximo 10 de enero en dado caso de que Nicolás Maduro no entregue vamos a escuchar lo que dijo el delincuente de Nicolás Maduro eso fue como el día 2 de agosto del presente año vamos a escuchar esto y después lo vamos a relacionar con lo que dijo Novi Marín quien aseguró de que el señor delincuente Nicolás Maduro está en planes de construir cárceles en Venezuela para que toda la oposición y todo el que salga de su casa el próximo 10 de enero irá preso utilizando unos comanditos que van a ser de jueces por parroquia en Venezuela dicen parroquia me imagino que son los sectores o sea, en tu barrio va a haber jueces que te van a sentenciar a ti a cadena perpetua fácilmente por esto de la manifestación y vamos a escuchar cuando él lo prometió no la mamarrachada esta que han hecho con una página web que es una verdadera mamarrachada una falta de respeto hasta la propia derecha al mismo tiempo el tribunal supremo que sirve a los intereses escuchen, 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 escuchen escuchen a Nicolás que están metidas en cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación oigan, oigan por esto, por esto de las manifestaciones él va a construir cárcel que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal y no va a haber perdón ni contemplación en el marco de la constitución en el marco de las leyes o sea, cuando él dice marco de las leyes es lo que dice Norwin en su programa que Nicolás Maduro pretende buscar, no abogados para que funjan como jueces sino buscar personas de la calle delincuentes, chavistas, militares corruptos como M personas que están ahí en la calle diciendo que el chavismo es la cosa que el chavismo es que el socialismo en Venezuela es lo que va a seguir vamos a escuchar lo que dice Norwin Kim ha estado con personas ahí como él dice yo estoy ahí adentro es cierto muchas personas están ahí adentro sin estarlo oigan eso las cámaras de este lado había un miliciano sentado tampoco se dieron cuenta que el miliciano estaba ahí pero era yo el miliciano ¿qué les pareció? ¿verdad que es fácil meterse entre ustedes? no cuesta mucho Diosdado es facilito meterse no cuesta mucho no cuesta mucho en la última reunión que se dio que yo no estuve pero si estuvieron todos mis aliados todos mis aliados si estuvieron ahí y es concreto lo que ustedes están queriendo hacer ahora ¿qué quieren hacer? quieren nombrar jueces por cada tres jueces por parroquia oigan oigan ¿para qué? porque el objetivo es prepararse para amedrentar al pueblo a los ciudadanos y esos jueces uno se pregunta porque fue la pregunta que nos hicimos ¿y de dónde van a sacar tantos jueces? es que piensan preparar a gente chavista a gente chavista gente que no tiene preparación le piensan dar un cursito de estas misiones están preparando un programa ya el manual existe ese librito existe de ese manual para preparar jueces por parroquia gente no preparada solamente el objetivo es que en tiempo récord esos jueces puedan sentenciar a los que protesten a los que luchen contra el deseo de cambio de los venezolanos porque ellos están pensando que el 10 de enero podría reaparecer una protesta fuera de lugar y necesitan ellos enviar un mensaje contundente a los venezolanos que los pongan en jaque pero antes de eso ya el chavismo se está preparando maduro recuerda dice que hay personas que han sido entrenadas en diferentes lugares de américa para ir a esa batalla porque yo creo que si nicolás maduro no entrega el poder el próximo 10 de enero cosa que yo sé que él no la va a entregar a la buena yo he estado manteniendo mi misiva mi discurso de que nicolás maduro hay que irlo a buscar a venezuela y sacarlo a patadas limpias a nicolás maduro no se le puede respetar a nicolás maduro no se le puede no se le puede permitir ni que él diga nada ni el derecho a la palabra salga y punto bueno que se se escuche se escriba se recuerde quede para la historia oiga en el 29 vimos como destrozaron universidades escuelas oiga 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 para ver si provocaban desabastecimiento masivo otra vez y que hicieron los cabecillas esconderse el cabecilla principal ahora es el viejo gozón que está allá en España huyó se escondió el viejito gozón oiga 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 tremendo líder pues y la otra la María Violencia Machado que hizo huyó también ahora anda entre Colombia y Panamá buscando reuniones oiga pidiendo sanciones contra Venezuela pidiendo una invasión contra Venezuela son sencillamente unos apátridas compañeros y aquí nadie nació el día de los cobardes este es un país de valientes y tenemos una policía y una fuerza armada nacional de valientes de patriota ni viejo gozón mire mire sigamos les voy a enseñar algo las navidades de paz y alegría Venezuela nos daremos el feliz año y el 2025 seguirá el curso de una Venezuela que tiene derecho a la vida al futuro ok ok que no sigamos escuchando miren esto miren la cara miren la cara de esa dama la cara de esa dama es la que te dice a ti de que hay miedo de que hay temor de que esto no es seguro de que esto no va por buen camino de que vale servirle a un gobernante el cual maltrata a tu propia familia de eso que está formado el chavismo miren 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 la cara le voy a mostrar la cara de otro tengo más yo siempre analizo esto los gestos miren este caballero este caballero tiene cara de persona buena ustedes creen que esta persona quieren torturar a su pueblo quieren humillar a su pueblo no lo quieren pero hay una cara aquí que yo creo que ustedes vean que es la cara de la maldad la cara de no es ella ella no ella es buena la cara de este este señor está sudado el pobre de tanta mierda que le pasa por la mente entonces dice Norwin Marín que el chavismo está preparando una manera para que entendamos bien esto es una forma de legalizar lo ilegal verdad ayer estaba prohibido consumir huevos por ejemplo ayer era prohibido consumir huevos porque el huevo era algo dañino pero mañana será legal me imagino que van a tener que hacer una reforma al código penal o sea las leyes penales de Venezuela supongo que eso lo van a eso lo van a cocinar como si fuera un huevo frito verdad con un pan me imagino que lo van a hacer rápido porque estas personas trabajan en eso trabajan en agilizar los procesos que le conviene a sus delincuentes entonces van a legalizar lo que es ilegal o sea van a legalizar el hecho de que oportuno reconocer unas elecciones o sea tu poder como ciudadano de manifestar de que esas elecciones fueron un robo cosa que es clara y pruebas bastantes vamos a colocar aquí un acápice vamos a agregarle esto aquí al código penal verdad va a ser aprobado por la asamblea la legítima asamblea nacional por Jorge Rodríguez el presidente va a enviar eso al congreso el congreso lo va a aprobar y se va a hacer ley ¿cuál va a ser la ley? bueno que el poder judicial con el delincuente de Tarek William va a poder me imagino que a través de la suprema corte no sé cómo son las leyes en Venezuela solo como es en mi país me imagino que van a llevar esto la suprema corte o el poder judicial va a llevar esto ante la asamblea nacional y la asamblea nacional lo va a revisar o el poder ejecutivo lo va a revisar lo va a llevar a la asamblea la asamblea lo va a ver muy bien quizá la asamblea va a decir que es una pena de muerte también tendrían que reformar porque esta gente son capaces de lo que sea para legalizar la detención arbitraria y para darle poder a personas que me imagino que la constitución venezolana que se la viven rajando todos los días me imagino que ellos quieren hacer algún método de legalidad quieren utilizar algún tipo de legalidad en todo esto quizá lo vayan a hacer bien bien en el sentido de la de la colocación de cada cosa de cada cosa en su punto vamos a llevar el poder ejecutivo va a llevar un proyecto de ley de reforma al código penal en donde las personas que no hayan reconocido las elecciones no del pasado 28 de julio cualquier elección que sean preparada por el CNE si usted por ejemplo protesta sin tener una denuncia previa ante la Suprema Corte de Justicia si usted por ejemplo la decisión del CNE o la decisión del Tribunal Supremo de Justicia si usted protesta en contra de eso usted puede ir preso no pero quizá lo pongan más bonito usted irá preso siempre y cuando el ciudadano no haya procesado esto procesado esto procesado esto haya llevado un levantamiento pruebas haya constituido un abogado tú me entiendes entonces si por ejemplo se orquesta una protesta con 5000 personas verdad y de esas 5000 personas nada más uno o dos que quizás son abogados son políticos hicieron eso por ejemplo un político de alto nivel un quien que tenga que ver con asuntos legales dentro de un movimiento político o un partido verdad vamos a decir el consultor jurídico de un partido o de una institución en Venezuela si lo hizo pero hay 4999 que nos lo hicieron esos 4999 nosotros lo vamos a arrestar verdad y lo vamos a llevar ante un juez que va a ser un juez que el código de nosotros el código de los chavistas el código penal chavista lo va a crear y ese código penal chavista digo que el persona puede ser juez de Venezuela y puede juzgar un juez penal tú me entiendes eso eso son capaces eso y más son capaces de hacer estos delincuentes chavistas ¿por qué lo hacen? porque están claros de que el pueblo va a manifestarse el pueblo va a salir a las calles el próximo 10 pero algo que dijo Norton de que ellos van antes de crear esas cárceles o sea no va a ser el 10 de enero lógicamente que todo va a estar listo no solo está listo antes dice en diciembre van a empezar a medir para que el próximo 10 de enero llegue como el día de mañana que nadie va a hacer nada por temor pero van a meterle más temor a la población entonces exacto es una estrategia macabra creada por un dictador de la peor calaña a nivel internacional hizo el proceso de investigación para certificar los resultados solicitados que la voluntad entonces el CN me imagino que me imagino que ya ellos están claro de que van a tener un poder tan grande que van a van a colocarles a usted en su sector un juez que va a ser chavista por cierto ya no van a tener que buscar no 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 y eso se va a hacer y supongo que esos jueces del barrio le van a poner también fiscales del barrio o sea el barrio va a tener fiscales que no estudiaron derecho no saben nada de plepa de nada sino que le van a dar según lo que dice un manual que va a hacer ese manual bueno ese manual va a decir usted ciudadano tal usted incurrió en la violación del artículo del artículo tal 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 y usted será sentenciado a la pena privatoria de libertad privatoria de su libre de su libertad libre verdad me imagino que tiene que ser una pantomima una querida un livelo y usted será llevado a prisión como medida preventiva seis meses de prisión preventiva y supongo que esos seis meses usted lo va ahí usted va a vivir violaciones de sus derechos lo van a matar y me imagino que la mitad de las personas no sabemos qué nivel tendrán esas cárceles quizás sean del tamaño de la que construyó Bukele allá en El Salvador se le hace juicio todos los días miles de personas bueno cientos de personas me imagino que será algo así lo único que en el caso de Bukele están luchando en contra de los malditos aquí será en contra de los buenos de los que exigen un derecho una cosa increíble lo que va a ocurrir en Venezuela entonces aquí voy con esto como yo sé que María Corrión ha marchado siempre va dos pasos delante de de los chavistas es bueno que le dicen un poco ciertas cosas ciertas cosas a mí me gusta mucho la estrategia que usa María Corrina que nadie la ve me encanta eso y una yo siempre cuando escucho al Maduro diciendo que ella está fuera de Venezuela a veces creo que sí a veces creo que que él le dice mira ella está fuera y él se lo cree para poder estar tranquilo sin él saber que si ella sale de Venezuela es peor es peor que la gente tiemble con esto lograrán que cualquiera que salga de la calle de forma inmediata los jueces actuarán no tendrán que mandarlo a Caracas los jueces principales que sí tienen la revolución ellos tendrán los suyos que de manera inmediata dicen bueno usted cometió este delito por terrorismo siempre ustedes verán ustedes miren miren esta denuncia que hacen abogados Venezuela de una persona que lo fueron a buscar a su casa por nada porque lo vieron en un video apoyando a María Corina eso ahí se volvió pero esa persona lleva unos meses libres porque pagó dos mil dólares a los policías venezolanos pero los policías venezolanos no quieren más y esa es la forma en que yo entiendo que los delincuentes policías venezolanos ¿verdad? se sustenta extorsionando a los ciudadanos porque me imagino que ellos les revisan hasta los celulares por si reciben un dólar fuera de de sus familiares fuera de Venezuela me imagino que ellos me imagino me imagino mira quisiera saber si alguien tiene un familiar que es militar o policía venezolana o sea si alguien oye voy a dejar un correo voy a dejar un correo mira cosa que rara vez hago y no me gusta dejar correos bueno no sé que dice producción no lo voy a dejar no lo voy a dejar porque estos chavistas son capaces de lo que sea y contratan hackers rusos y cosas raras pero me gustaría que la caja de comentarios alguien me diga como la vida mano de un policía venezolano que tenga su familia afuera que tenga que apoyar estas barbaridades y que no puede me imagino recibir un centavo fuera de Venezuela imagino que no porque los chavistas lo van a a tuntear entonces este caso que le mostré el pueblo salió a defenderlo y los policías reprimieron con sus armas a niños y mujeres eso es por no pagarle a ellos ellos te extorsionan entonces si van a poner jueces imagino los jueces vendiendo sentencias eso es muy delicado mano tú darle el poder por más que en Venezuela hay muchos jueces que son vendidos son delincuentes pero hay algunos que vale me presentan 10 casos no voy a mandar a 10 personas a la cárcel porque la cárcel se van a llenar no me entiende gente que dice Maduro va a construir cárcel para que los jueces no le digan a Maduro mira no puedo enviar más personas a la cárcel imagino que van a veces Maduro le va a decir eso a los jueces o ustedes se van de aquí o me meten preso a la gente porque espacio hay porque tenemos cárceles nuevas oigan lo que está Venezuela en vez de construir escuelas construyen cárceles simplemente por haber dicho que aquí hubo fraude y usted va detenido para tal cárcel que ya la ha preparado tiempo rico oigan eso es lo que están haciendo están asustados y quieren amedrentar de esa manera ah pero los conocimos nos les metimos en el coroto y ya creo que es importante que el país lo sepa oigan oigan voy a aprovechar voy a aprovechar rápidamente mandarle un mensaje a los jueces que van a elegir esto es importante porque todo el que va a prestarse para eso tienen que entender que hasta la dictadura de Fidel Castro tendrá su fin y muchos que utilizaron estrategia en los años 60 70 para joder al pueblo cubano hoy en día están muertos o sea que usted se va a morir se va a morir se va a morir de mala manera y esta dictadura chavista no le queda mucho esto ha llegado a un punto de indignación peor que la de Cuba la cubana en Cuba hay una dictadura que no se quiere pintar de buena siempre se ha pintado de mala pero esta se quiere pintar de buena crean unas elecciones y ya pierden entonces esto es peor porque hay una voluntad de un pueblo que se dignó que se manifestó que es violado entonces atención jueces que se van a prestar para esto profesionales no son abogados son gente que van a poner y les van a pintar pajaritos en el aire no tranquilo usted va a hacer un trabajo usted va a ser juez imagínese usted siendo juez pero no sea abogado tranquilo usted no usted va a ser un juez usted va a ser un tipazo un juez tenemos que decir doctor a usted que le van a meter saben como le meten esa ñapada de cuento chimbo para ahí les lavan el cerebro bueno a esos mismos que van a elegir que es usted el que me está mirando sí seguramente uno es los que van a elegir no a mi audiencia no me hablo de mi audiencia tan querida y no los chavistas que están viendo que ven los videos porque ellos lo ven la mayor parte de la audiencia viene de Venezuela y sabemos que en Venezuela de cada 10 personas 2 o 1 y medio chavistas o sea que tiene que haber un alto porcentaje que ve esto imagino que le revisan los celulares la historia tienen que ver esto en incógnito pero saludos para ustedes cabrones que están perdidos mentalmente tenemos la capacidad de tener en nuestras manos el listado estado por estado parroquia por parroquia de esos jueces que van a montar y eso no hombre cuando se haga cuando se haga justicia en Venezuela se va a cobrar y se va a cobrar y ustedes su libertad estará condicionada a las decisiones que ustedes tomen sepanlo bien claro sepanlo que si no y saben que ese listado no creen ustedes que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista en cuanto caiga esta dictadura que tiene caída ojo que lo estoy diciendo esos nombres van a estar allí y usted no tiene cuento ay pero es que a mí me dijeron que no me iban a dar CLAP ah pues agarre entonces porque usted firmó la detención de este niño de este joven de esta señora de este señor usted lo firmó por su CLAP por venderle el alma al diablo usted aquí está su nombre oiga bueno bueno difícil difícil día es que es chavista en estos tiempos está muy mal está muy mal y la otra maduro maduro miren maduro está hasta adelgazando o sea está feo maduro hoy por hoy todo el dinero que está invirtiendo la extrema derecha para repetir eventos similares al 29 y 30 de julio van dirigidos a entrenar migrantes venezolanos en el exterior oiga sabemos donde los están entrenando fueron capturados recientemente un grupo de mercenarios que iban entrando a venezuela y han confesado los grupos que están entrenando próximamente el ministro Diosdado Cabello Rondón va a haber otro alto positivo con esto bueno familia yo lo voy a dejar hasta aquí suscríbanse gracias por ver este video este punto saludito a todos los que están ahí espero que estén bien y esto va a llegar hasta el final hasta el final de la